Hola, soy Belén Fernández Roca, especialista de producto de Fora Argentina y quiero contarte sobre nuestros vehículos electrificados en 60 segundos. Hoy en día nuestro portafolio de electrificados en Argentina está compuesto por 5 modelos en 5 segmentos diferentes que se adaptan a las realidades y necesidades de cada cliente. Comenzando con SUVs, contamos con la nueva Kuga híbrida que en septiembre de 2023 llegó con una versión totalmente renovada. Con respecto a nuestra familia raza fuerte, contamos con dos modelos, la F-150 híbrida y la Maverick híbrida. En el plano de los vehículos totalmente eléctricos, en octubre de 2023 hemos lanzado un ícono de Ford en su versión 100% eléctrica, el Mustang Mach-E. El ADN de esta leyenda está comprobado con su aceleración en 3.7 segundos de 0 a 100 km por hora en la versión GT Performance como muestra de que la potencia y lo eléctrico pueden ir de la mano. En 2023 también comenzamos un programa piloto con la e-Transit, la versión 100% eléctrica de este vehículo comercial. Y así está compuesto nuestro line-up de vehículos electrificados.